Muy buenas tardes, la Universidad Autónoma de Aguascalientes agradece su presencia en el panel que lleva por nombre, situación de los migrantes ante el panorama político actual. Agradecemos la presencia del doctor en ciencias, Francisco Javier Abelar González, rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Asimismo damos la bienvenida del doctor Antonio Ávila Storer, presidente de la Honorable Junta de Gobierno, ex-rector y catedrático de esta institución. De buena forma, damos la bienvenida a los integrantes de la Honorable Junta de Gobierno, ex-rectores, integrantes de la Comisión Ejecutiva Universitaria, representantes de ACIWA, STUA y FEWA, personal académico, administrativo y por supuesto a la comunidad estudiantil que nos acompaña. Gracias por estar presentes. Para dar inicio con este panel, me permito compartir una breve reseña curricular de la doctora María Rebeca Padilla de la Torre, quien será moderadora de este panel. La doctora Padilla de la Torre es doctora en estudios sociales con especialidad en comunicación, cultura y sociedad. En la Universidad Autónoma de Aguascalientes, fue realizadora en el Departamento de Videoproducción docente, jefa del Departamento de Comunicación del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades y además fue jefa del Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas de esta institución. Las líneas de investigación que trabaja son los estudios de audiencias, las tecnologías de información, la comunicación para el desarrollo y el cambio social. Es profesora investigadora del Departamento de Comunicación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Tiene perfil PROMEP, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Actualmente es integrante de la Honorable Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Sin más preámbulo, cedo la palabra a la doctora Rebeca Padilla de la Torre. Muchas gracias, muy buenas tardes a nuestro auditorio, muchas gracias por su presencia el día de hoy. Las patronas llevan vida a la vía de la muerte. El 14 de febrero de 1995, Leonila Vásquez y su hija Norma regresaban de la tienda de comprar alimentos cuando vieron migrantes sobre el tren llamado La Bestia. Estos pidieron comida y les dieron lo que llevaban. A partir de ese día, un grupo de mujeres en la localidad de Guadalupe, La Patrona, del municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, ofrecen cada día más alimentos y agua a los migrantes en un tren en marcha y reciben caminantes. Han realizado esta labor a pesar de la dificultad de conseguir recursos y apoyos, organizar el trabajo colectivo y enfrentar críticas y hostilidades. Su bondad desinteresada les ha hecho acreedoras de la presea Corazón de León por la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara. El Premio Nacional de Derechos Humanos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaridad del Gobierno de México. El Premio Nacional de Derechos Humanos Don Sergio Méndez Arceo y el más reciente, en 2018, el Doctorado Honoris Causa otorgado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. A las universidades se les ha confiado la tarea de fomentar y enseñar la sabiduría, la cual en la tradición occidental se ha centrado en comprender el mundo que nos rodea. Sin embargo, de acuerdo al Dalai Lama, su Santidad Tenzin Guiato, la sabiduría en Oriente consiste en la comprensión y la práctica de nuestra vida interior y espiritual. En esta tradición, la mente más sabia es aquella despierta al sufrimiento del otro, capaz de ejercer el poder de la compasión. Las mayores religiones del mundo coinciden en la práctica de la compasión, no al otro como inferior, sino hacia todo ser que siente como un igual. La universidad hoy celebra el trabajo de las patronas y honra el arte de la sabiduría que reconoce que el bienestar de todos sólo es capaz de ser logrado mediante la sabiduría que aporta aliviar el sufrimiento y el dolor en nuestro mundo. Enseguida me voy a permitir presentar a la primera participante de este panel, mis colegas, que les doy la bienvenida. Está con nosotros la maestra María Teresa Isabel Martínez Mercado. Ella es maestra en Derecho y ha sido en el Estado de Aguascalientes, agente del Ministerio Público, juez sexto penal, directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, magistrada y presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, directora de Planeación y Estrategia de la Oficina Ejecutiva de la Presidencia Municipal de Aguascalientes, asesora jurídica de la Oficialía Mayor de Gobierno y secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Además, en el 2013 fue candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en noviembre del 2013. Ha sido docente en la Universidad Panamericana Bonaterra, en el Instituto Estatal de Seguridad Pública del Estado, la Universidad Autónoma de Nayarit y en otras instituciones de educación superior. Actualmente es docente del Departamento de Derecho y defensora de los derechos universitarios en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. La maestra Martínez nos hará un recuento de lo que son los derechos humanos y en este contexto el derecho de los migrantes. Adelante. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes. Con el permiso de las autoridades universitarias. Primeramente y en atención a que la mayor parte de nuestros asistentes son estudiantes, vamos a ver algunas definiciones. Por ejemplo, vamos a empezar por ver qué significa migrar. Migrar es el desplazamiento desde un territorio de un estado hacia el territorio de otro estado o dentro del mismo. Se refiere a cualquier movimiento de población, independientemente de su tamaño, composición o causas. Hay varias clases y causas para la migración. Por ejemplo, tenemos la migración interna que es la que se da por la población de un país que va de un lugar a otro del mismo país. En México tenemos migración interna. Aquí en Aguascalientes hay personas que se han visto desplazadas de otros lugares de la república por varios motivos, entre ellos la inseguridad y que han venido a recibir a nuestro estado. Y ahí como universitarios tenemos que ser muy sensibles y empezar por incluir a todo mundo cuando estas personas pues ingresan a nuestra universidad. Debemos de evitar esos señalamientos como hacer la distinción entre foráneos y quienes somos de aquí, porque eso es violatorio de derechos universitarios y de derechos humanos. También tenemos la migración internacional, que es aquella en que un grupo de personas va de un país a otro u otros países. Tenemos la migración voluntaria, es decir, aquella que por cuestiones de conveniencia, de un mejoramiento en la economía pues realizan algunas personas de estudio, por ejemplo, quienes van de esta universidad a otras universidades de otros países, aunque luego regresan porque ahí estamos hablando de una migración temporal. Pero tenemos también la migración forzada, que consiste en el desplazamiento que se ocasiona por la amenaza a la vida, por la amenaza a la seguridad o a la libertad o por situaciones que ponen en peligro la subsistencia. En esta migración se incluyen también a quienes tienen que buscar refugio en otro lugar o a quienes solicitan asilo, es decir, a personas que son desplazadas, ya sea por cuestiones humanas, aunque también por desastres naturales. Durante 2019 se registraron datos estadísticos que nos hablan de que hubo 460 mil migrantes y eso, bueno, pues lo que se ha podido evidenciar, registrar de alguna manera, es decir, tenemos un grave problema en que se ven inmersas muchas personas que precisan salir de sus países para buscar mejorar en algún sentido, salvar la vida, seguir adelante con su vida. La migración es un derecho humano, ¿cómo sustentamos esta afirmación? Es decir, ¿de dónde desprendemos que efectivamente la migración es un derecho humano, que las personas tienen derecho o tenemos derecho a migrar, a ir de un lugar a otro? Primero, pues recordaremos que los derechos humanos son ese conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, es decir, en nuestra Constitución, pero también en tratados internacionales y leyes. Todo esto que hemos estado mencionando lo pueden consultar ustedes en la página de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que tengan la referencia y luego puedan continuar también informándose sobre estos temas. Por lo tanto, debemos señalar que los derechos humanos son derechos inherentes a los seres humanos, nadie se los otorgó, ningún Estado se los otorgó a los seres humanos. Lo que sucede es que tenemos esas prerrogativas porque son innatas, son inherentes a nuestra condición de personas, de seres humanos y el Estado lo que tiene que hacer es proporcionar las herramientas, los mecanismos que garanticen el ejercicio de esos derechos humanos, que protejan esos derechos humanos. Voy a leer el primer párrafo del artículo primero constitucional para que de allí pasemos a identificar dónde está ese derecho humano a la migración. El artículo primero nos dice que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas, fíjense cómo no dice los mexicanos, los habitantes del país, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Por tanto, el Estado, el gobierno, decíamos, no concede los derechos humanos, solamente son reconocidos en las leyes y deben garantizarse y protegerse por el Estado. La afirmación de que el derecho a la migración es un derecho humano se sustenta en el artículo once constitucional, así como en diversos instrumentos internacionales que ha suscrito México, es decir, compromisos que ha adquirido el Estado mexicano para proteger esos derechos. ¿Qué son los instrumentos de derechos humanos? Son un conjunto de pactos, de declaraciones, de protocolos y convenciones donde se encuentran reconocidos los derechos humanos, estos instrumentos han sido aceptados e incorporados por la mayoría de los Estados a sus normas internas y constitucionales, como es el caso de México. Estos instrumentos están por encima del poder estatal y por lo tanto los países tienen la obligación de cumplirlos. Entonces, partimos de que los derechos humanos son derechos de las personas y pasamos a lo que nos dice el artículo once constitucional. El artículo once nos dice, toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos. Ahí es donde encontramos claramente establecido que los migrantes, las personas que deciden o que se ven precisadas a salir de su país, tienen derecho a entrar a México, tienen derecho a venir a nuestro país porque ese es un derecho humano. Claro, hay limitaciones, vimos en el artículo primero que los derechos humanos pueden tener algún tipo de limitaciones, esas limitaciones se van estableciendo por ciertas condiciones, por ejemplo, de salud, de seguridad, nuestro país tampoco tiene obligación de dejar entrar a cuanto delincuente quiera venir a refugiarse aquí, ¿verdad? Hay cuestiones de salud, de seguridad, de protección de los propios migrantes que se tienen que respetar, pero de ahí a impedirles transitar, a impedirles entrar a nuestro país, pues hay mucha distancia. También tenemos que considerar que, pues en nuestro país este tema de la migración se ha ido agravando a lo largo de las últimas décadas. Por ejemplo, en un artículo que apareció por ahí en Milenio de un columnista, Antonio Guevara, se señala eso, que en las últimas décadas México ha cobrado importancia como territorio de tránsito de diversos flujos migratorios que se dirigen al norte del continente. De acuerdo con cifras oficiales de 2011, entre 2007 y 2010, se produjeron anualmente más de 300 mil entradas irregulares, es decir, sin documentos, sin permisos, sin hacer trámites migratorios, de personas migrantes centroamericanas por la frontera sur del país. La gran mayoría de las personas migrantes son originarias de Honduras, Guatemala, El Salvador, países que enfrentan graves problemas sociales y políticos con altos índices de violencia. La ausencia de documentación migratoria y el temor a ser aprendidos por el Instituto Nacional de Migración, porque el Instituto está deteniendo a esas personas, lo ha venido haciendo por años, pero no nada más las autoridades, basándose en algún principio jurídico, sino que también se colocan retenes en diferentes partes del país. Y qué sucede con esos migrantes, pues tratan de mantenerse en la clandestinidad para no caer en esos retenes, no ser regresados a sus países. Y además, esto se agrava por el hecho de que esa clandestinidad en que pretenden transitar por el país, pues los lleva a ser víctimas tanto de algunas autoridades, que aprovechan esta situación de vulnerabilidad para explotar, para extorsionar, para dañar, como de personas que se dedican a la delincuencia, entre ellas, por ejemplo, tratantes de personas, secuestradores que luego piden a los familiares de esos migrantes dinero para ponerlos en libertad. Es decir, los migrantes se encuentran en una situación especialmente vulnerable respecto a sus derechos humanos y eso nos indica que no de ahora, sino de siempre, pues el Estado no ha sido capaz de garantizar, de proteger los derechos de los migrantes. Y bueno, tampoco debemos sorprendernos. No ha habido una adecuada protección, ni siquiera para los derechos de los mexicanos, menos a los demás. De ahí que las patronas hayan actuado de alguna manera para dar esa atención, esa protección a derechos humanos que no ha sido capaz de dar el Estado. Por lo cual, debemos considerarnos afortunados de poder participar en ese apoyo que las patronas han estado haciendo hacia nuestros hermanos más vulnerables en este momento, pues probablemente los migrantes. Muchas gracias. Muchas gracias por la exposición tan precisa del contexto. Y del fundamento jurídico internacional y nacional de la migración. Enseguida tengo el gusto de presentar a la doctora Silvia Bernard Calva, doctora en Sociología, profesora e investigadora del Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Sus intereses de investigación son la construcción de la identidad y la subjetividad a través de las biografías en distintos contextos socioculturales, el estudio de la ciudad, la familia y la migración. Asimismo, trabaja en el campo de las metodologías cualitativas, particularmente la autoetnografía. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de nuestro país desde 1994. Mañana jueves, 13 de febrero, presentará el libro Autoetnografía, una metodología cualitativa de Caroline Ellis y Tony Adams, entre otros, compilado y traducido por la doctora Bernard. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Antes que nada agradezco la invitación de las autoridades universitarias para participar en este panel y yo les voy a hablar un poco de las cuestiones que tienen que ver con los cambios a nivel sociológico que se han dado a partir de este fenómeno. Las patronas surgieron y han estado ahí, no han dejado de estar, aunque las cosas han cambiado, a partir de una situación muy desgarradora que tenía que ver con la manera en la que los migrantes, sobre todo centroamericanos, de Honduras, Guatemala y El Salvador, transitaban de México para tratar de llegar a Estados Unidos en el tren que le dicen la bestia. Este fenómeno ha estado presente durante mucho tiempo y es una cuestión, ha sido una… yo creo que de las mayores atrocidades a los derechos humanos por parte tanto de las autoridades a todo nivel, municipal, estatal, etcétera, por las policías, por los grupos delincuenciales organizados por las pandillas como la Mara Salvatrucha que era particularmente famosa y yo recuerdo, ya tiene muchos años un libro que escribió una periodista argentina, Nazaro se apellida, que hizo el recorrido en el tren junto con los migrantes entrevistando a las personas, se llama La Travesía de Enrique y es de un joven hondureño que cruza por todo México para llegar a Estados Unidos y logra llegar a Estados Unidos. Y bueno, la historia es devastadora, no sólo por el proceso que pasa por toda esa travesía, sobre todo en la parte del sur de México, que es donde más fuerte era el abuso, y lo regresan varias veces y vuelve a intentar y lo devuelven, creo que a la tercera… Pasa ya cuando llegan a San Luis, parece que la situación es un poco mejor, que es donde se encuentran las patronas y hay grupos a lo largo del país que apoyan y que tradicionalmente han apoyado a estos migrantes durante mucho tiempo. Y finalmente llega a Estados Unidos y tampoco encuentra una realidad muy alentadora, llega a un paraíso que resultó que no era el paraíso, como nos pasa a muchos migrantes que cambiamos de residencia y bueno, tenemos que ajustar considerablemente nuestras expectativas con lo que encontramos en esas nuevas realidades. Posteriormente, creo que la situación actual responde a un cambio importante a nivel tanto internacional como de la posición de México en este ajedrez de naciones y que se encuentra por un lado la presión por parte de Estados Unidos para contener la migración y la presión que han puesto en México, sobre todo con la amenaza de subir los gravámenes arancelarios y la presión por los países del sur en donde sus condiciones han empeorado porque hay mayor violencia, mayor represión y regímenes mucho menos democráticos y legítimos, sobre todo, bueno, yo creo que el caso más fuerte ahorita sería el de Honduras. Esa situación se ha agravado y además se ha empezado a manifestar con mayor claridad, con mayor evidencia la presencia de los migrantes a través de caravanas y ya no tanto en La Bestia, en parte porque ha aumentado el flujo, porque hay más migrantes que vienen de esos países, inclusive de otros países hasta inclusive de África o cubanos, pero los cubanos llegan más al norte y de ahí cruzan porque no pueden cruzar directamente por Miami, bueno, eso me platicaron en enero algunos migrantes cubanos en Florida, pero eso lo ha servido en parte porque pueden organizarse más y protegerse más entre ellos si van todos juntos y se hace más visible su presencia. Entonces, eso ha cambiado las condiciones, ahora nos escandalizamos, sobre todo por lo que es más visible en la prensa, que fue el último episodio de violencia que tuvieron con la Guardia Nacional, que tenía otro propósito inicialmente, pero que acabó en una situación de confrontación con los migrantes y con migrantes que además de que ha aumentado el flujo, también ha aumentado la diversidad del tipo de migrantes, o sea, hay personas que siguen tratando de buscar la reunificación familiar, que era el caso anteriormente que había muchos jóvenes, niños, niñas, que eran las que estaban en una situación más vulnerable, que viajaban solas en el tren y los niños también y enfrentaban todo tipo de acoso, violencia, si es que llegaban vivos a Estados Unidos y lograban cruzar, o llegaban antes de que hubiera… hay de todo, ¿no?, tráfico de personas, lo mismo esto de que los secuestran y les piden dinero a los familiares, o sea, realmente hay una diversidad enorme en cuanto al tipo de población que cruza por el sur y trata de llegar a Estados Unidos y también yo creo que hay un descuido por parte de las autoridades porque me parece que no lograron dimensionar la seriedad de la situación. Yo me acuerdo mucho del padre Solalinde, que se encarga de un refugio para migrantes que pasan en estas situaciones y que se ha vuelto una figura nacional, en donde decía que desde hacía tiempo, antes de que iniciara la nueva administración, había advertido que era un problema que se iba a agravar, que se iba a complejizar y que había que tomar medidas. Bueno, yo creo que no pasó, explotó una situación en donde se tomaron medidas como de emergencia y me parece que, por un lado, no se está resolviendo la situación, que yo creo que, pues, soy poco optimista, yo creo que no se va a resolver en mucho tiempo, ni en México, ni en muchas partes, no sólo de América, sino de Europa y su problema con África, en la misma América del Sur, cómo los venezolanos llegan a Chile y luego hay todo tipo de migraciones de las personas que están huyendo de sus lugares de origen por una multitud de razones. Y me parece que, bueno, quiero comentar esta idea, me parece que nuestro gobierno podría tratar de desarrollar una estrategia como más articulada y que al mismo tiempo tuviera un mayor apoyo de la comunidad internacional, tanto de los países de América Latina y de la comunidad internacional, que yo creo que se perdió esta oportunidad por una reacción como muy acelerada por parte de la amenaza de Estados Unidos. No tengo suficiente información, pero pensando en escenarios alternativos y escuchando las noticias, yo me preguntaba, y algunas otras personas con las que he tratado el tema, qué hubiera pasado si México no hubiera aceptado jugar el papel que está jugando, el gobierno federal, porque es una cuestión de Estado, por el chantaje de Estados Unidos, hubiera tenido mayor apoyo de la comunidad americana, de otros países, a lo mejor de la OEA no, porque su papel fue realmente penoso, pero sí de otros países en América Latina y también en otras partes del mundo. Entonces, creo, creo que ya me tocaba concluir, creo que necesitamos pensar que el tema va a estar ahí por mucho tiempo. Nuestras fronteras han cambiado muchísimo porque hay comunidades de migrantes en el sur y en el norte, hay una comunidad de haitianos, por ejemplo, en Tijuana y así en otros lugares y necesitamos desarrollar estrategias como más pensadas, más articuladas desde todas las instancias gubernamentales y mientras nosotros, pues hacer honor a lo que se dictó, creo que el año pasado, que era el año por la dignidad del migrante, que lo que corresponde a nosotros en nuestra vida cotidiana sería, pues ser un poco más tolerantes y más solidarios. Gracias. 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 Muchas gracias, doctora Bernardo. Enseguida me permito presentar al doctor José Manuel López Libreros, él es doctor en Derecho, profesor investigador del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con perfil PRODEP. Sus líneas de investigación son los derechos humanos y el derecho internacional, integrante del núcleo básico de profesores del doctorado interinstitucional en Derecho de las universidades públicas de la región centro-occidente de la NUYES y del Cuerpo Académico Consolidado Administración de Justicia. Actualmente es representante de los docentes del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades ante el Honorable Consejo Universitario y recientemente, en 2019, ha publicado la monografía Derechos Humanos en México, Protección Multinivel, Recepción de Fuentes Internacionales y Gobernanza. Para darnos un mayor contexto político de la situación actual de los migrantes, está con nosotros. Adelante. Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Para mí es un gusto estar en este foro y sobre todo atendiendo a un tema tan pertinente y sensible como es el de la migración y del cual nuestra universidad ha sido especialmente abierta hacia el debate y hacia recibir todas esas iniciativas que apoyan al respeto y a la promoción de los derechos humanos. Comenzaría por decir que siendo el tercero en un panel me toca el papel más complicado de tratar de superar lo que ya se ha dicho de una manera clara y precisa, entonces voy a tratar de encauzar mi participación en este sentido, retomando algunos conceptos que ya mis compañeras de panel utilizaron y que lo hicieron de manera magistral. La migración no debe de criminalizarse, el ser migrante no es equivalente a ser un delincuente. Vamos a hablar y voy a compartir con ustedes algunos datos concretos en relación a la situación que se está viviendo de la migración para después identificar cómo la política tendría que estar embebida de los derechos humanos y me refiero a la política que lleva a cabo el Estado mexicano, tanto al interior como al exterior, para finalmente hacer algunas reflexiones sobre lo que ha sido el viraje de la política mexicana en relación a la migración. Importante entonces retomar la idea de que México es, ha sido y será un escenario de migración. Genera migración y aparte recibe migración. ¿Por qué? Muy sencillo, la ubicación geográfica. Estando tan cerca de Estados Unidos, es un corredor natural por parte de todos los países, los migrantes que tienen origen en Centroamérica y que pretenden llegar hacia Norteamérica. Y hoy en día ya se ve incluso el fenómeno de gente que viene más allá de Centroamérica, de Suramérica, incluso decíamos de África, que están tomando estas vías a efecto de llegar. México pues tiene una tradición larguísima de defensa de derechos humanos, porque le ha tocado a México defender los derechos humanos de los migrantes, de los connacionales en Estados Unidos, principalmente. México tiene esa vocación. La migración ha existido desde hace mucho tiempo y ha sido quizás uno de los principales dramas que tenemos en nuestra sociedad, que para bien o para mal se está haciendo visible, bien por esta organización de las caravanas migrantes, bien porque estamos en un ambiente de comunicación masiva, de redes sociales, en lo cual se va diseminando la información y se hace visible el drama de los migrantes. Pero es también un producto de nuestro tiempo, se ha acrecentado este fenómeno de la migración en la medida en que avanzan los procesos de globalización, pero no se hace justicia en la repartición de la riqueza, en la medida en que los connacionales tienen que moverse o bien los centroamericanos tienen que ir a buscar nuevas oportunidades porque sus estados de origen no se las dan, no les permiten, no pueden gozar ni los más elementales derechos humanos, a la vida, al libre desarrollo, al tener un trabajo, a tener una expectativa de vida. Actualmente estamos pensando que este proceso se ha hecho, se ha acrecentado este proceso de la migración porque es visible. Se tiene alrededor un dato que maneja el Instituto Nacional de Migración, de que hay cerca de 360 mil personas por ahí esperando que se resuelva su situación migratoria, tanto para quedarse en México o bien para tratar de ir a los Estados Unidos, 360 mil personas, 360 mil personas que tuvieron que dejar atrás familia, que tuvieron que dejar atrás sus recursos, lo poco que tenían, su patrimonio, su historia, sus tradiciones, su cultura, abandonarlo todo en búsqueda de algo más. Y además todo esto lo hacen sin papeles, en la mayoría de las ocasiones. Entonces, imagínense una persona que está en esa situación, quizás cargando con su familia, sin la posibilidad de hacerse y le convierte en un objetivo vulnerable, como ya señalaron mis compañeros. Se ha incrementado el flujo migratorio en un 232 por ciento del 2018 al 2019. Se han aumentado exponencialmente los procedimientos administrativos de petición de asilo, que es una figura jurídica para proteger a las personas que están huyendo de problemas de violencia, problemas políticos, los refugiados o también las protecciones complementarias. Es decir, es palpable la necesidad que tiene que atender el Estado mexicano en este escenario que se ha visto completamente desbordado. En este escenario, pues, se tiene que llevar a cabo programar, planear y ejecutar una política. La política, por definición, la va a llevar a cabo el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, en este caso, se trata de una competencia de carácter federal, porque estamos en un sistema federal, pero que sin duda va a recalar en nuestras entidades federativas, en los municipios y en cualquier tipo de orden de gobierno, incluso, diríamos, en nuestra vida privada. Decíamos, ¿qué pasa con esos haitianos que están asentados en Tijuana? ¿Cómo se les puede dar un apoyo desde el punto de vista del municipio, del Estado o de la federación? Es un problema global, es un problema multifactorial que en definitiva requiere de una política, una política que sea integral, una política que tenga visión, que no sólo sea de corto plazo, sino que pueda también programar acciones. Y cuando decimos programar acciones, implica medir objetivos y destinar recursos. Y si estamos viviendo en una época de contracción económica, y en la cual además hay un régimen de austeridad a rajatabla, pues vamos a ver que, aunque tengamos los mejores funcionarios, pues no va a haber estructura que sea suficiente para atender todas las necesidades de los migrantes. Una vez que llega un migrante, es canalizado a través de las estaciones migratorias y ahí tendría que ser el Instituto Nacional de Migración, quien le va a orientar sobre cuál es su situación jurídica, quien le va a ayudar a saber qué es lo que puede hacer, qué expectativas tiene, si puede continuar en el viaje, si va a tener que regresar, si regresa, cómo va a regresar, si tiene la familia, si van a ser separados, todo eso tiene que ser orientado a través de los funcionarios públicos. Y si tenemos una escena de recorte presupuestal en el cual, aparte de eso, no hay funcionarios y están hacinadas las personas, esperando ser atendidas, ahí realza la necesidad de que la sociedad civil organizada entre y tome en sus manos las funciones que en un principio tendrían que ser objeto de una política gubernamental. De ahí la trascendencia de las acciones que se llevan a cabo en organizaciones como las de las patronas, que de manera desinteresada apoyan auxilio, dan auxilio a los migrantes. Si nosotros analizamos la normatividad, pues veremos que el Ejecutivo está obligado a tener un Plan Nacional de Desarrollo y si leemos lo que dice el Plan Nacional de Desarrollo, pues es más que nada un argumento hacia buenas acciones o buena voluntad de acciones, no estructurado a cumplimiento de metas y objetivos. Si yo analizo lo que dice la Ley de Migración, que es la que se aplica en esta materia, voy a encontrar que se establece en principios básicos a cubrir en cualquier tipo de política gubernamental y por citar alguno, el respeto irrestricto de los derechos humanos es el primero. Después habla de que tiene que haber un flujo ordenado, congruencia con los derechos que se reclaman al exterior, es decir, lo que predica México al exterior, también tiene que practicarlo adintra, enfoque integral, responsabilidad compartida, solidaridad y un largo etcétera, eso debe de impregnar una política. ¿Qué fue lo que nos tocó ver al menos en el corto plazo con el reciente Poder Ejecutivo? Pues primero una política de brazos abiertos, en la cual se dijo bienvenida a la migración y que fue criticado porque al parecer hizo un efecto llamada, o al menos algunos especialistas así lo identifican. Después, el complejo escenario de estas relaciones internacionales, de redes internacionales, obligó a que México tuviese que negociar, como decía la maestra Bernal, pues la no aplicación, la presión que tiene Estados Unidos para no aplicar aranceles comerciales, siempre y cuando se detuviesen los flujos migratorios. Entonces, en esa dinámica de poder y de relaciones internacionales, México se vio en la necesidad de tomar una decisión, cambiar la política migratoria hacia una política de contención, una política de contención de carácter administrativo, porque eso está en las condiciones migratorias, pero también en la cual se echó mano de los instrumentos, instituciones de seguridad para bloquear la frontera, la Guardia Nacional. Pues en esta escena, aún así, también se tiene que pensar que debe haber un respeto irrestricto a los derechos humanos. Y así quizás podríamos pensar en los más elementales, sería, ¿por qué no dotar de recursos a las estaciones migratorias? ¿Por qué no favorecer la participación de la sociedad civil organizada en lugar de prohibir entradas o en lugar de no facilitar el acceso a la información? ¿Por qué no hacer un ejercicio transparente de la ejecución de la política gubernamental? Esto nos debería pensar, entonces, que desde esta perspectiva, la ejecución de la política de México, que dicho sea de paso, México tiene grandes instrumentos internacionales, prácticamente reconocen todos los derechos humanos que existen, ¿por qué no ejecutarlos? Pues a través de una política que en efecto coloque en el centro de su existencia y su razón de ser a la persona, que sea desde una perspectiva humanista y centrada en ayudar a la persona. Digamos, ese para mí sería el gran reto. El pronóstico no es halagüeño, los flujos migratorios van a seguir avanzando y sin duda alguna este va a ser un problema en el cual el Estado mexicano, esta administración y la que viene y la que siga va a tener que lidiar. Entonces, sería mejor encauzar a las personas hacia el conocimiento de sus derechos, hacia identificar cuáles son los procedimientos que se siguen, que tratar de frenar lo que no se puede frenar, que es precisamente ese derecho humano a la migración. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que estas intervenciones hayan contribuido sobre todo a nuestra audiencia más joven a tener una comprensión más clara de esta situación tan compleja que viven los migrantes, en un esfuerzo por recapitular lo dicho por nuestros brillantes panelistas el día de hoy. Diremos que hay que entender que la condición del migrante no es una condición contemporánea, sino histórica. La ciencia ha demostrado en los recientes análisis de ADN que todos somos producto de migraciones, algunos más recientes, aún los milenarias, pero todos estamos aquí porque tenemos antecedentes de migrantes. El asunto legal que México, a pesar de tener instrumentos legales reconocidos, es un problema de ejercicio y de implementación. El asunto sociológico de ser empáticos con las biografías individuales, tratarnos de poner en el lugar de las personas, de los individuos, las madres, los padres o los jóvenes o niños que viajan solos, vulnerables y que son víctimas de grandes sufrimientos, no solamente de las autoridades, sino del crimen organizado. Y como decía la maestra Silvia, lamentablemente de nosotros que estamos aquí, hay que ser tolerantes y evitar prejuicios. A veces vemos cómo nos llenan en las redes sociales de estos prejuicios o en los medios de comunicación y nosotros tratar de contender estas tendencias. Y finalmente, un análisis de la política de nuestro país que no ha sido del todo clara y se requieren estrategias y políticas más efectivas que a pesar del contexto internacional difícil, se podrían encontrar otros aliados y otras soluciones para lograrlo. Muchas gracias a todos por su presencia aquí. Agradecemos la presencia de las autoridades, de los maestros, de los alumnos y sobre todo muchas gracias a los compañeros del panel por compartir sus conocimientos con nosotros el día de hoy. Muchas gracias y muy buenas tardes. Agradecemos la participación de los ponentes y enseguida invitamos al doctor en ciencias Francisco Javier Abelar González, rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, al doctor Antonio Ávila Storer, presidente de la Honorable Junta de Gobierno, ex rector y catedrático de la institución y por supuesto al maestro Jesús Hernández González, secretario general de esta universidad. Ellos pasarán al escenario y harán entrega de un reconocimiento a los invitados por su valiosa participación en el panel denominado Situación de los Migrantes ante el panorama político actual. Recibirán reconocimiento la doctora Rebeca Padilla de la Torre, la maestra María Teresa Isabel Martínez Mercado, la doctora Silvia Benard Cala y el doctor Juan Manuel López Libreros. Un fuerte aplauso para la doctora, por favor. Gracias. Fuerte aplauso para todos ellos, por favor. Gracias.